Automaltrato es el que apaga las luces de tu camino. Cada día vemos en la sociedad más violencia de todo tipo, pero pocas veces se habla de la violencia ejercida contra uno mismo. Si en un tiempo fuiste humillado, lastimado, insultado, descalificado y han ejercido violencia contra tu vida, aunque esas personas hoy no estén, es muy probable que sigas maltratándote. Seguramente pienses, si siempre lo hicieron, habrán tenido razón. Y así es como tu estima se debilita y se esconde cada vez más. Hay personas que se golpean a sí mismas porque es lo que otros hicieron con ellos. Es por ello que si en alguna oportunidad atravesaste por un tiempo así, nos urge revisar el no seguir ejerciendo esa violencia con uno mismo. No alcanza con salir del maltrato de otros. Debemos salir del automaltrato que ejercemos sobre nuestras vidas, de muchas maneras. La mayoría de las veces no entendemos por qué no nos pasa nada bueno, sin darnos cuenta de que somos nosotros los primeros que boicoteamos el amor, el éxito, el regalo, el premio. Sin querer, nos sentamos en el suelo en lugar de hacerlo en una cómoda silla, o simplemente usamos solo una parte de ella y nos sentamos en el borde como si no fuésemos merecedores de ocupar todo el asiento. Queremos recibir algo bueno, pero nos sentamos en el lugar equivocado para recibirlo. Queremos lo bueno, pero una parte espera ser herida. Las personas que se automaltratan tienen en sus mentes frases que otros les han dicho una y otra vez que necesitan refutar y erradicar. Abraham Lincoln decía, si tuviese ocho horas para derribar un árbol, pasaría seis horas afilando el hacha. El que se automaltrata no afila el hacha, no se cuida a sí mismo, lo único que hace es llevar cargas. Sin embargo, todos tenemos la posibilidad de dejar atrás el automaltrato y animarnos a vivir la vida con pasión y según nuestras propias decisiones. Si tus recuerdos son más grandes que tus sueños, estás en problemas. Para ello tienes que derribar a tu enemigo, tu mente y tú mismo. Habrá un momento en que tendrás que pararte firme sobre tus pies y hablarle a tu mente, a tu alma y a tus recuerdos. Es tiempo de no escuchar más esas voces que siempre desacreditaban tus elecciones o que decían que la vida es dura y cruel. El pasado siempre querrá volver. Cada vez que quieras alcanzar algún proyecto nuevo, querrá hablarte. ¿No te acuerdas de que no funcionó? ¿No te acuerdas de que te estafaron? ¿No te acuerdas de que perdiste todo? ¿No te acuerdas de que todas las mujeres son iguales, solo quieren tu dinero? ¿No te acuerdas de lo que decía tu padre, que nunca ibas a llegar a ser nadie? ¿Otra vez quieres fracasar? Cuando esas voces, esos mensajes, esos pensamientos o gente del pasado quieran volver a tu vida, aléjalos. Deja atrás las fotos amarillas. Cada día hay nuevos logros, nuevos desafíos, nuevos regalos, nuevas bendiciones. Cada mañana di, hoy me espera algo nuevo. Este día fue creado para mí. Voy a aprovechar este día al máximo y me voy a alegrar. Hasta que no muera tu pasado. Aunque haya sido grande, no podrás entrar en tu maravilloso presente. No importa tu pasado, lo que te pasó. No importa tu herencia ni si nadie te conoce. No importa de dónde vienes. No importa si no fuiste reconocido. Si eres capaz de dejar tu pasado atrás, habrá alguien que te dará una palabra de validación, de afecto y de respeto. Cuando el pasado quede en el pasado, volverás a nacer con más fuerza. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomeautoestima.com barra blog. ¡Suscríbete al canal!